Corea del Norte tiene previsto mostrar entre este miércoles y el viernes el desmantelamiento de su centro de pruebas nucleares a un reducido grupo de periodistas extranjeros, en medio de las dudas sobre la celebración de la cumbre entre Washington y Pyongyang. El régimen que lidera Kim Jong-un anunció la celebración de un evento que se cree que tendrá lugar jueves o viernes, en el que mostrará la demolición de la base de Punggye-ri, ubicada al norte del país, y donde se han realizado sus seis pruebas atómicas. La fecha exacta del acto dependerá de las condiciones meteorológicas, según anunció el Ministerio de Exteriores de Corea del Norte, que ha invitado a un grupo de periodistas de Corea del Sur, China, Rusia, Estados Unidos y Reino Unido para cubrir el evento. Pyongyang se comprometió a realizar un desmantelamiento público de su centro atómico entre el 23 y 25 de mayo, tras la cumbre celebrada a finales de abril entre su líder y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, en la que ambos acordaron trabajar para lograr la completa desnuclearización de la península coreana. La demolición de Punggye-ri se interpreta como un gesto de Corea del Norte para demostrar su voluntad real de abandonar su programa atómico previo a la reunión entre Kim Jong-un y el presidente estadounidense Donald Trump, que parece estar en el aire desde que Pyongyang amenazara con cancelarla debido a las presiones de la Casa Blanca.